¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M. Bueno, este es un video breve, más que nada hay algunos amigos por ahí que han tenido la oportunidad pues de descargar los sonidos, los samples de mi página de donde se pueden descargar los samples, mi página en línea que está por ahí en bitstars.com, ahí pueden descargar los samples para la Roland SPS-X, el link lo voy a poner aquí en la descripción de este video, también voy a poner el video donde pueden escuchar los sonidos que vienen incluidos en el paquete. Y he recibido algunos mensajes donde he tenido la oportunidad también de ayudarles a los clientes que descargan los sonidos, que a veces no saben cómo instalar los sonidos. Creo que ya había hecho un video acerca de esto, pero hace tiempo, entonces quisiera rehacerlo, actualizarlo un poquito para decirles cómo deben de instalar sus kits o samples en su Roland SPS-X. Así es que antes que nada pues los invito a que se suscriban a mi canal, le den like, compartan, comenten y por supuesto sigan en mis otras redes sociales, arreglos de poca m en Instagram, arreglos de poca m en Facebook y por supuesto aquí en YouTube, suscríbanse en este canal. Así es que bueno, vamos a lo que te truje chencha. Ahora, usualmente cuando descargan los kits de mi tienda en línea o cuando descarguen de Bitstar, ya sea el paquete de kits que está listo para instalarse y se programa automáticamente solo en la SPS-X, son 43 presets, creo que un poquito más. Entonces, usualmente les va a dar este archivo, cuando lo descargan va a estar en ZIP o este archivo comprimido donde están los sonidos. Ustedes lo que tienen que hacer es darle doble clic a este archivo, darle doble clic ya sea en Mac o en PC, le dan doble clic y automáticamente aparece este folder que dice Roland. Pero antes que nada, tienen que conectar una memoria a la computadora, una memoria donde no tengan archivos, que solamente sea la memoria limpia. La memoria no tiene que ser grande, usualmente puede ser de 4 GB, lo recomendable porque realmente los samples no ocupan mucho espacio en la memoria. Así es que les recomiendo una de 4 GB, ya si quieren poner una de más capacidad, pues eso no hay problema, eso ya lo pueden hacer también. Pero usualmente cuando abran, descarguen el archivo, como les digo, le van a dar doble clic a este ícono que está aquí para descomprimir el archivo. Les va a aparecer este archivo que dice Roland y este archivo Roland lo van a tener que transportar a la memoria que ya conectaron a su computadora, al USB. Por ejemplo, ya lo tengo aquí, el USB está aquí y tengo que pasar esta memoria, este archivo aquí adentro. No vayan a abrirlo porque muchas personas a veces lo abren y andan buscando los sonidos aquí adentro, que no los encuentran, que no se los va a dar porque vienen ya comprimidos en este folder. Entonces lo que tienen que hacer, como les digo, básicamente es agarrar el archivo este completo que está aquí, no abrirlo para nada y aventarlo a la memoria. Aquí, que se vaya a cargar en la memoria para, de esa manera ya lo sacamos, este, la memoria y la vamos a conectar en la Roland SPD-CX para descargar los kits que ya están listos para instalarse. Así es que vamos a dejar que se cargue un poquito y ahorita sacamos la memoria y la vamos a conectar en la CPD-CX para que vean el procedimiento también en la CPD-CX, cómo se instalan los kits. Ok, ya está instalado, digo, ya está cargado el archivo en el USB. Les va a aparecer de esta forma que está aquí. Ok, entonces pues ya lo sacamos de la computadora, de aquí y vamos ahora a la máquina donde vamos a instalar los kits. Ok, pues ya tenemos la memoria aquí cargada con el archivo como lo hicimos en la computadora. Ahora vamos a conectarlo en la parte trasera de la máquina. Se conecta ahí atrás, aquí mero. Después de ahí pues vamos a ir a la máquina. Aquí ya tengo instalados mis sonidos, solamente les voy a decir los pasos que deben seguir para poder instalar. Ok, ya después que estamos aquí en la máquina, el siguiente paso es irse a menú, que está por aquí así. Este botón que dice menú. Después de ahí vamos a seleccionar esta opción que dice utilities. Nos vamos a esta opción. Está por acá. Lo vamos a hacer con las flechitas estas y ya pues se selecciona. Le damos para acá o para acá. A ver, acá están las flechitas. Pero vamos a seleccionar esta opción que dice utilities. Después de ahí pues vamos a presionar este enter. Aquí está flasheando el botón. Presionamos enter y nos va a mandar hasta esta pantalla. Después de aquí vamos a ir a donde dice load usb o load usb memory. En esta opción que dice aquí que viene siendo la tercera opción. Vamos a bajar entonces con estas flechitas hacia abajo. Uno, dos, al tres. Ahí mero. Vamos a presionar enter. Aquí mero. Y después de ahí vamos a seleccionar esta parte de abajo porque usualmente veo que todos están seleccionando la parte de arriba que dice kit settings. Y si la presionan de esta manera, le presionan enter, les va a aparecer que dice no hay archivos. Ok. Entonces, este es el error que están cometiendo algunas personas. Bueno, pues no saben, ¿verdad? Entonces, este error es el que les aparece y piensan que no hay archivos. Entonces, vamos a regresarnos hacia atrás. Entonces, lo que tienen que hacer es seleccionar esta opción que dice all aquí abajito. Ok. Aquí ya seleccionan esta opción que dice all. Después de ahí vamos a presionar enter. Aquí mero. Ya que presionamos enter, aquí ya les va a aparecer el archivo que dice backup. 0, 0, 0. Depende pues como esté por ahí de repente puedo cambiar el nombre. De esta manera, pues ya ustedes le van a presionar enter a esta opción. Y ya les va a decir que si queremos instalar ya vamos a decir ok. Entonces, presionamos otra vez enter. Y después de ahí, pues ya se va descargando el archivo. Va a tardar un ratito. Va a descargar poquito. Aquí va a aparecer una línea que va a ir descargando el archivo de poco a poco hasta que termine, hasta que diga completed. Entonces, ahí es cuando ya van a estar instalados los sonidos. Yo ahorita no lo presiono porque tengo algunos sonidos programados que uso para tocar en mi grupo. Y pues no quiero desprogramarlos ahorita. Así es que, pues ahí está la manera de instalar los archivos. Espero y les sirva de gran ayuda. Yo voy a presionarle en salida aquí. Porque no quiero instalarlos porque ya los tengo ahí, mis sonidos. Aquí ya tengo mis sonidos. Y de esa manera es como se instalan los kits para la SPDCX. Así es que, muchas gracias por ver este video. Si quieren adquirir los samples, les voy a dejar el link en la descripción de aquí abajito para que le hagan clic y los descarguen. Y ya miran este video, cómo se instalan para que tengan sus sonidos. Y también voy a dejar un video abajito aquí en la descripción donde van a estar otro video donde están los sonidos para que escuchen los sonidos que traen. Y si les convence, pues ustedes los descargan. Así es que, muchas gracias por ver este video. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.